de R Noticias. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oigan, no saben qué gusto me da saludar esta mañana a la doctora Rocío Peniche, la delegada de la Secretaría del Bienestar aquí en Querétaro. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Mucho gusto también, encantada de estar contigo y con tu público. Oiga, doctora, pues antes y primero que otra cosa, agradecerle mucho a usted y a todo su equipo el gran trabajo que han venido haciendo a lo largo de todos estos meses con todas estas brigadas que sirvieron para vacunar a todas las mujeres y hombres de Querétaro de diferentes edades contra el coronavirus. Yo estoy enormemente agradecido y yo creo que es lo mismo que pensamos muchos aquí en Querétaro del gran trabajo que realizaron ustedes en el proceso de la logística y del trabajo que realizaron. Pues mira, es un proyecto muy grande, muy comprometedor, y en el cual, bueno, como tú lo dices, hemos participado muchos protagonistas, muchas personas. En la brigada Correcaminos estamos el sector salud, el sector sedeno y bienestar como organizador, salud, por supuesto, aplicando vacunas y el sector sedeno, la guardia, la custodia. Así es. Y bueno, principalmente somos nosotros, Correcaminos, quienes estamos dirigiendo el proyecto. Sin embargo, debo reconocer que este gran proyecto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el grandísimo apoyo de mucha gente. Mucha gente y bueno, quiero mencionar, por supuesto, los gobiernos municipales, estatales, por el estatal y de muchos voluntarios, porque también debo reconocer, estuvieron con nosotros, han estado con nosotros una cantidad importante de voluntarios jóvenes que han estado pues solidariamente apoyando. Doctora, además me da muchísimo orgullo asumir que Querétaro es uno de los estados que tiene la mayor cantidad de personas vacunadas, mayores de 18 años a nivel nacional. es un motivo de orgullo porque hemos visto y me da mucha tristeza también el mencionarlo, otros países a nivel internacional han tenido cifras por relativamente bajas de vacunación, más que nada por cuestiones ideológicas o políticas y esto ha influido, por supuesto, en el hecho de que sus números de personas que han resultado contagiadas o de personas que han fallecido pues han sido enormes. En México, desde el momento que comenzó el proceso de vacunación percibimos que empezaron a bajar las curvas de personas fallecidas y también de personas que resultaron contagiadas. Muchísimo orgullo y mucha alegría el platicar y presumir lo he platicado con amigos de otras partes del país. Querétaro ha sido de los estados que han sido punteros en este tema y gracias a ustedes otra vez. Definitivamente y bueno, gracias a la respuesta magnífica que tuvimos por parte de la población muy conscientes pues muy conscientes de esta necesidad y hicimos un llamado estuvimos la semana pasada la antepasada estuvimos pidiendo a todos aquellos que nos quedaban pendientes de segunda dosis y de refuerzo que acudieran para que los pudiéramos proteger ya completamente y sí, en efecto subimos subimos porcentajes de manera muy importante de tal manera que ahorita cerramos esa etapa estamos confiados en que bueno la gran mayoría están estamos protegidos ante cualquier amenaza tú sabes que el COVID hay que tenerle respeto totalmente y seguramente vamos a estar atendiendo personas que pudieran tener la inquietud o la necesidad de vacunarse y bueno pues seguramente los vamos a seguir atendiendo pero ya no en operativos masivos como lo hemos venido haciendo hemos pasado a esta otra etapa de vacunar ahora a los niños se autorizó la vacuna para 12, 15 años y es con ellos con los que estamos bueno 12, 17 aunque 15, 17 te recuerdo que los estuvimos vacunando y alcanzamos extraordinariamente un 98% con los niños entonces esto pues también nos deja tranquilos los de 15, 17 años están están protegidos y ahora nos vamos con los 12, 15 años y por supuesto si quedan por ahí algunos pendientes 15, 17 bienvenidos empezamos hoy empezamos al día de hoy y estamos en Bicentenario y en el ecocentro vacunando a todo a todo niño con el eso sí vamos a ser muy muy estrictos no pueden tener menos de 12 años eso sí es un candado tengo menos de 12 años me espero un poquito y si te voy a vacunar pero más adelante cuando ya cumplas 12 años porque además han dicho las autoridades de este país que en términos médicos pues la verdad es que los grupos poblacionales los chavos que tienen menos de 12 años la verdad es que la cantidad de contagiados y de personas que han resultado pues afectados por el coronavirus es relativamente menor por eso es que se está enfocando justamente el proceso de vacunación a partir de los 12 años amigos son las 7 con 39 minutos estamos platicando con la doctora Rocio Peniche es la delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro y nos habla justamente cómo es que ha comenzado ya esta nueva etapa de vacunación que tiene que ver con los chavos que tienen entre 12 y 17 años de edad así es vamos a estar trabajando desde el día de hoy hasta el día 24 para los grandes municipios como ahorita están convocados el Marqués Huimilpan está Querétaro y estamos trabajando con estos municipios por lo pronto posteriormente vamos a convocar ciertamente a San Juan del Río en fin la región serrana y el semidesierto que son los que nos quedarían pendientes y esperamos poder terminar con la vacunación de todos los chicos este mes Muy bien Doctora ¿Cuáles son los requisitos para que los chavos puedan acudir a este proceso de vacunación? Sí, bueno pues mira van a tener que demostrar que tienen la edad acordada y su CURP y su identificación esto es lo que bueno y por supuesto el formato de registro de mi vacuna que deben bajar en mivacuna.salud.gov.mx Así es Muy bien Estupendo ¿Pueden ir acompañados por un adulto? Por supuesto Por supuesto yo no dudo de que los padres de familia van a querer acompañar a los chiquitos y bueno pues bienvenidos también por supuesto vamos a cuidar que la organización sea la adecuada pero estamos para servirles y listos para recibirlos con mucho gusto Genial y finalmente doctora preguntarle también decíamos hace un momento presumíamos el hecho de que Querétaro es uno de los estados con mayor porcentaje de personas vacunadas tenemos un estimado de cuántos se vacunaron aquí en el estado Sí tenemos un noventa y nueve por ciento de personas vacunadas nos faltan menos de treinta mil personas entonces esto es en primera dosis en segunda dosis alcanzamos ya un ochenta y ocho por ciento que también nos deja muy con niveles muy altos y con por cierto con refuerzos que estábamos ahí muy bajitos ya alcanzamos un setenta y cinco por ciento así que también este muy buenos muy buenos porcentajes y bueno pues contentos de que esto suceda Muy bien doctora preguntarle también muchas personas me han venido comentando oye ya tengo mis dos vacunas ya tengo yo mi refuerzo pero yo he oído información de que el tema del refuerzo o la inmunización dura determinado número de meses qué va a pasar cuando empiece a bajar este proceso de inmunización a dónde voy a ir a vacunarme puesto que ya terminaron este proceso de las brigadas de 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 correcaminos fíjate que todavía no tenemos indicaciones pero tú sabes que este es un tema muy serio que sector salud a nivel federal estatal y estatal ha sido tomado muy en serio de tal manera que estamos en espera de indicaciones por lo pronto estamos este protegidos estemos estemos tranquilos pero en el primer momento que hay alguna indicación al respecto pues por supuesto que vamos a a estar atentos y bueno ya con toda la experiencia adquirida vamos a seguramente a trabajar un poquito mejor y atender mejor a la población doctora yo quisiera si me permites nada más este agregar porque yo señalaba que el día de hoy vamos a estar en bicentenario y en ecocentro pero el día de mañana se abre también el estadio y vamos a estar toda la semana de ocho a una de la tarde y también vamos a estar el fin de semana entonces cordialmente bienvenidos vacunémonos todos y terminemos de inocular a todos los las grandes urbes de tal manera que nos podamos ir tranquilamente para la semana que entra a los otros municipios que bien entonces ya se abre también la sede del estadio corregidora que bueno me da muchísimo gusto eso es una sede que es muy favorable está muy bien ubicada y bueno pues ahí los podemos atender con mucho gusto el día de mañana si vamos a estar en el estadio muy bien y puntualizar que es la vacuna Pfizer la que le están poniendo a los chavos totalmente es una es una fórmula especial para los niños a tomarlo también en cuenta porque pues las personas que ya tuvieron a lo mejor la primera o la segunda vacuna o que tienen nada más la primera pues no tiene caso que vayan el día de mañana o desde el día de hoy a los diversos centros de vacunación puesto que no están poniendo la AstraZeneca que es la que nos tocó a los adultos buen punto si señalas algo muy cierto ahorita estamos dedicados totalmente a los niños y también pero sí que bueno que lo comentas estamos en el mercado de la cruz muy bien para aquellas personas que pudieran estar faltantes de alguna dosis este vamos a estar el día de hoy vacunando en el mercado de la cruz ahí hay AstraZeneca para los que les falta todavía su refuerzo o su segunda dosis totalmente no ahí no hay niños los niños los tenemos en estas dos sedes y mañana en tres sedes pero el día de hoy estamos en el mercado de la cruz oiga pues me dio mucho gusto recibirla esta mañana doctora una vez más reiterarle el agradecimiento que tenemos todos en Querétaro con ustedes con toda la gente de la brigada Correcaminos con todas las personas que han participado dentro de este proceso de vacunación a lo largo de todos estos meses ¿cuántos llevan ya doctora en este proceso? ya tenemos más de un año más de un año un año y medio yo creo así es así es qué gusto me da recibirla saludarla y agradecerle mucho y ojalá que usted sea el conducto si me lo permite para que toda la gente de la delegación de la Secretaría del Bienestar reciba también esta felicitación que todos los queretanos les hacemos por el gran trabajo que vinieron realizando por supuesto y no solo la Secretaría del Bienestar como digo sector salud importantísimo y Sedena que ha sido tan importante de tal manera que les agradecemos los agradecidos somos nosotros al contrario que hayamos salido victoriosos de este gran proyecto doctora siempre es un gusto platicar con usted muchas gracias bienvenida he estado con ustedes esta mañana la doctora Rocio Peniche la delegada de la Secretaría del Bienestar aquí en Querétaro son las 7.46 hacemos una pausa